El gobierno chino ha cursado una invitación al gobierno ecuatoguimiano a que participe en la próxima Cumbre China-África que se desarrolla en la segunda quincena del mes de noviembre en Dakar. Esta voluntad de la administración de Beijing ha sido trasladada este martes al vicepresidente de la república en un encuentro que ha mantenido con la diplomática del gigante asiático con acreditación en Malabo, Kimmei. La cita desarrollada en el Palacio del Pueblo de la capital ecuatoguineana entre Nguemo Biangmangue y Kimmei también ha servido de plataforma para revisar, por un lado, el estado de cooperación entre ambos países, por otro, plantear la necesidad de fortalecer a nivel institucional los compromisos en materia de cooperación entre las dos formaciones políticas, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y el Partido Comunista Chino. Hemos aburrido temas de cooperación en todos los aspectos, especialmente en los intercambios y cooperación entre los dos partidos, PDGE de Guinea Ecuatorial y el PCH de China. También le he transmitido al vicepresidente de la república otra información sobre la iniciativa del desarrollo global que fue presentada por el presidente chino Xi Jinping durante los últimos debates en Naciones Unidas. He conversado igualmente con él sobre una nueva conferencia que se celebrará a finales de este año, concretamente en el mes de noviembre en Dakar, en el marco de la cooperación China-África. Y como China y Guinea Ecuatorial son buenos amigos, socios y hermanos, estrecharemos nuestra cooperación aún más en otros dominios de interés recíproco. China es consciente de la evolución sociopolítica y económica que ha conocido el gobierno ecuatorguineano, que en el año 2007 diseñó un ambicioso plan de desarrollo nacional que ha cambiado la concepción internacional del país, gracias a los esfuerzos y el liderazgo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. En este sentido, la diplomática asiática ha trasladado Anguemo Bianmangue, vicepresidente del PDGE, la esperanza del gobierno y partido comunista chino de un próspero desarrollo del Congreso Nacional Ordinario, que se celebrará en el mes de noviembre en la ciudad de Bata. Los dos países mantienen cálidas relaciones de amistad y cooperación desde hace más de cinco décadas, fundamentadas en la cooperación sur-sur y bajo el principio de la no injerencia en asuntos internos de otros estados.